Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy Vicky de Cuestionarix y hoy vamos a resolver un ejercicio de dominio científico del tema de ley de conservación de la materia. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Nos dice, con base en los reactantes, identifica los productos resultantes de la reacción fotosintética. Entonces, aquí tenemos la reacción fotosintética, pero ¿qué nos dice la ley de la conservación de la materia? Nos dice que el número de átomos en los reactivos debe ser igual al número de átomos en los productos. Entonces, tengo que empezar a contar cuántos átomos de cada uno de los elementos tengo en cada lado de la reacción, ¿no es cierto? Entonces, tengo el carbono y aquí tengo, en los reactivos tengo 6. Entonces, en los productos también tendría que tener yo 6 carbonos, ¿no es cierto? Entonces, tengo que tener aquí 6 carbonos. ¿Listo? Y yo veo y digo, ah, ¿cuál de las opciones tiene 6 carbonos? Son la B y la C. Entonces, también tengo que tener el número de oxígenos completos, ¿no es cierto? Aquí, ¿cuántos oxígenos tengo? Voy a tener 6 por 2, tengo 12. ¿Ya? 6 por 2, 12. Y tengo más 6. Tengo 18 oxígenos. ¿Listo? ¿Cuál es la opción que me da al mismo tiempo que tener 6 carbonos y 18 oxígenos? Voy a ponerle aquí 18 oxígenos, ¿no es cierto? 18 oxígenos. ¿Cuál es la única opción que me da esa? Es la C. ¿Cuál es el resultado de la ecuación entonces? Es... C6, H12, O6, más 6 moléculas de oxígeno, ¿no es cierto? Y compruebo, tengo los 6 carbonos, ¿no es cierto? Tengo los 6 carbonos y voy a contar los oxígenos. Entonces, aquí tengo 6, ¿no es cierto? Y acá tengo 6 por 2, tengo 12. Tengo 18 oxígenos. Y la respuesta entonces era la C. La C de Cuestionatics. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido mucho esta explicación. Por favor no olviden suscribirse a nuestro canal y síganos en los otros videos.